Bienvenidos al canal Microtecnica. En el día de hoy vamos a analizar esta antena que encontramos tirada lo que es en la calle. La misma tiene partes con óxido. Este reflector que está un poco flojo. Se supone que esta antena está preparada para televisión digital abierta. Aquí vemos el soporte también bastante con óxido. Y lo que vemos acá, el primer error, no sé si ustedes pueden observar, es que está conectado directamente el dipolo al cable coaxial. Este es un error, ya que este dipolo del tipo plegado tiene una impedancia de 300 ohm y el cable coaxial es de 75. Como lo habíamos explicado en otro video, se necesita una adaptación de 300 a 75 para que no tenga suficientes pérdidas. Lo que vamos a aflojar un poco con este aceite multiuso para poder trabajar sobre las tuercas y arandelas que están un poco oxidadas. Como les decía, se necesita un transformador de impedancias o balloon, como se le llama, para poder conectar nuestro coaxial y así queden adaptadas las impedancias de este dipolo que es de 300 a nuestro coaxial que es de 75. Como vemos acá está un poco flojo, pero presionándolo un poco más lo único que logramos es seguir doblando el caño cuadrado, como ustedes lo pueden ver. Así que le vamos a poner un suplemento, pueden poner una arandela, una chapita por debajo para poder presionar y que quede de manera firme. Ya que esto no es recomendable que tenga movimientos, porque ante el viento muy probable no haga buen contacto y no cumpla su función. Y haga que se pierda la imagen o bien como pasa en los canales de televisión digital que se pixelen. Cuando están pixelados puede ser que esté mal orientada, que nuestra antena no tenga una suficiente ganancia o bien un problema también de ajustes de estas varillas. Ajustamos todas las que vemos, vemos que acá le cortaron, se ve que no le rindió a los que usaban esta antena, directamente cortaron y desecharon esta antena. Vamos a ver si la podemos reutilizar y vamos a hacer una prueba para que ustedes vean la eficiencia entre la diferencia que hay entre conectar directamente. Nosotros ahora vamos a conectar un chicote nuestro, donde lo vamos a poner tal cual como vino conectada. Obviamente yo tenía cortado el chicote, porque así es como la encontramos tirada en la calle. Nosotros le ponemos un chicote y lo conectamos a nuestra TV, para luego hacer una autoprogramación y vamos a ver cuántos canales sintoniza y de qué forma lo sintoniza. Sin adaptador o sin volume, para ver qué diferencias hay. Como vemos, acá raspamos para que la malla no toque lo que es el conductor central y no haga un corto directamente y nos mande la señal a masa. Y así es como quedaría confeccionada, tal cual como se ve que la tenía instalada esta persona. Acá tenemos un mástil fijo adentro de nuestro taller, lo cual vamos a pasar a amurar nuestro boom principal de antena. Y vamos a hacer una autoprogramación, como siempre le digo, hay que hacer autoprogramación cada vez que cambiamos de antena, que modificamos algo en la misma o la movemos con un tema de orientación. Porque así el TV busca el mejor punto de sintonía con la mejor ganancia posible. Como vemos, sintonizó, ahí está, canales de televisión analógica, que ni lo vamos a mostrar porque miren lo que es, no se ve nada. Pero sintonizó 16 canales de televisión digital. Como vemos ahí, señal débil, o sea que ya hay un canal que no se ve. Todo podemos atribuir a que no estaba conectado con un volume o adaptor de impedancias. El resto de los canales, este se pixelaba un poquito, probablemente sea por lo mismo. Así que vamos a hacer la siguiente prueba. Ahora vamos a colocarle en la misma posición, sin mover nada, sin mover la antena de su mástil que tenemos acá dentro del taller. Vamos a colocar lo que es un volume o adaptor de impedancias de 300 a 75. Como les decía, este tipo de antena, el dipolo plegado es en forma de, lo vamos a ver ahí, cuando tiene esa forma, la antena, la que estamos mostrando ahí, eso es un dipolo plegado. El dipolo plegado tiene una impedancia de 300 ohms. Como les decía, como el cable es de 75, necesitamos una adaptación de 300 a 75 que lo hace este componente, conocido como transformador de impedancias, adaptador de impedancias. O bien llamado balloon, que se puede conseguir en cualquier casa de electrónica o ferretería. Ahí lo conectamos, desconectamos nuestro chicote, estamos enroscando a nuestro TV, ahí lo vamos a mostrar. No movimos nada la orientación de la antena para que quede en la misma posición que estaba anteriormente. Y como siempre les digo, pasamos a hacer una autoprogramación para ver que sintonizó. Vamos a notar que no está sintonizando ningún canal de la banda de televisión analógica, que está bien, porque esta antena no es para televisión analógica, sino para televisión digital. Y como resultado final, vemos que sintonizó dos canales más que sin adaptador de impedancias. O sea, 18 canales. Con una mejor estabilidad, los canales de HD no se pixelaban. Y obviamente ya tenemos dos canales más de lo que teníamos anteriormente. Acá vemos la diferencia y por qué tenés que usar adaptador de impedancia o balloon cuando tenés una antena con un dipolo plegado como el que recién vimos. Espero que te haya gustado el video, te haya servido para algo. Me regales un like, te suscribas al canal que es totalmente gratuito, no tiene ningún tipo de costo. Y hagas clic en la campanita para que te avise cada vez que subimos alguno de nuestros videos en este canal. Si querés ver algún otro tipo de contenido o algún otro tipo de video que subamos, déjamelo en los comentarios. Déjamelo en los comentarios también de qué parte del planeta nos estás viendo. Si te gusta la temática del canal, qué cambiarías en él, déjanos tu opinión que es de muchísima ayuda. Como siempre, esto hace mejorar las analíticas de YouTube para que nos sigan recomendando. Gracias por ver el video hasta acá y será hasta el próximo microencuentro. Chau.